Hola, buenos días con nosotros, con Ecosuministros. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Marco Durán, soy gerente del área de Mercadotecnia. Pues esta vez nos tocó una plática muy interesante sobre Chinche de Cama. Ella es máster médico veterinario zootecnista y bueno, pues iniciamos aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Marco, primero por la invitación y también por la amable presentación. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Ciertamente Chinche de Cama es el terror de los sueños de muchas personas que tienen que convivir lamentablemente con esta plaga. Esta plaga pues a veces es estigmatizante. A veces los clientes les da mucha vergüenza contarnos de su padecer, de que tienen una infestación de Chinche de Cama, porque este tipo de infestaciones, sobre todo en áreas residenciales, se relaciona mucho con la pobreza o con situaciones de poca higiene. Entonces, cuando un cliente, sobre todo para servicios residenciales, llega a solicitar el servicio de control de Chinche de Cama, pues a veces hay que hacer una buena conversación con el cliente, empatizar con ellos, ver cuál es su problemática y pues ir sacando la información a fondo. Muy diferente a cuando suceden este tipo de problemáticas, por ejemplo, en el ramo hotelero, donde son emergencias, realmente son emergencias sanitarias desde el punto de vista de un establecimiento de tipo hotelero o de unas oficinas. Bueno, vamos a ver algo de los antecedentes y pues aquí me permití ponerles este video. Me pareció muy simpático. Bueno, esto es de un extracto de una película, ¿no?, que se me hizo muy interesante, porque estamos hablando ahí de épocas muy remotas en la historia de la humanidad, donde ya tenían que convivir con las Chinches de Cama, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta imagen representada por este artista, Hortus Sanitatis, es como está llamada esta imagen, ¿no? Ahora sí que ya se expresa la problemática de Chinche de Cama desde 1536 y, por supuesto, en la primera enciclopedia de la historia natural de Alemania, en 1485, ya también se hablaba de problemáticas de Chinche de Cama. Y pues en 1690, estamos hablando ahí ya casi para épocas renacentistas, Tiffin e hijo, Tiffin and Son, forman el primer negocio de control de Chinche de Cama, pero era un negocio muy exclusivo de control de plagas para las camas de la nobleza, ¿no? Entonces, es una situación con la que ha convivido la humanidad de tiempos ancestrales y que sigue siendo, pues, de gran importancia para la salud pública y, por supuesto, también está relacionado en salud animal, porque las Chinches, pues, son especies específicas y algunas Chinches se comportan de una manera más amplia buscando diferentes tipos de hospederos. En el caso de los humanos, pues, causan un problema de salud pública que se llama simicosis, porque las picaduras de este tipo de artrópodos, de insectos específicamente, pueden causar reacciones alérgicas muy severas en las personas que, pues, son parasitadas por este tipo de organismos y también, pues, les pueden producir pérdidas de sangre importante, ¿verdad? También sangre que es, este, mermada por estos organismos durante la noche principalmente y que, pues, obviamente pueden conducir a cuadros anémicos leves y también a través de las heridas, ¿no? Porque también, pues, la gente se rasca, se hace heridas y también puede haber infecciones secundarias asociadas a la simicosis. Vean aquí las lesiones características de Chinche de Cama, aunque algunos estudios han demostrado que no todas las personas presentan las lesiones, aunque sí están siendo picados y succionadas su sangre por las chinches. Al parecer, en las personas de edad avanzada, pues, son más propensas en no mostrar este tipo de signos o síntomas de las picaduras, a diferencia, pues, cuando son de otro tipo de insectos. Fíjense en las áreas estratégicas donde pueden picar las chinches de cama, ¿no?, principalmente, pues, en las manos, las piernas, tobillos, áreas expuestas del cuerpo. Las pulgas, por ejemplo, se van a áreas menos expuestas. Bueno, en cuanto a la importancia médica, también hay un fenómeno de tipo, este, psicótico, ¿verdad?, que es la entomofobia, personas que desarrollan esta versión a los insectos y es muy marcado en el caso de chinches. A veces requiere, pues, de un tratamiento psicológico o hasta psiquiátrico para las personas que han estado expuestas a este tipo de situaciones de chinche de cama en sus casas y cuando son, sobre todo, infestaciones muy grandes. Además, también es muy conocido el gran impacto y perjuicio económico. Ahora sí que sí o sí está totalmente justificado un manejo integrado de chinches de cama. ¿Por qué? Pues porque el mobiliario que es infestado por chinches de cama, cuando son grandes infestaciones, pues, muchas veces se va a pérdida, ¿no?, porque a pérdida total, porque es muy difícil recuperar algunos tipos de mobiliario. Y, bueno, pues, la importancia económica, sobre todo a nivel de hotelería, es muy grande porque, pues, hay hoteles que pierden la calidad de su marca, ¿no? Ahora es que se ve involucrado en escándalos una cadena hotelera, aunque haya sido un solo hotel el que haya tenido la problemática, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, esta publicación un poquito antigua, del 2015, pero cómo varias ciudades estaban ya identificadas con una gran problemática en chinches de cama, ¿no? Entonces, ahí principalmente hablan de cuestiones residenciales, ahora sí que casas habitación, pero también problemas de hoteles. Y, por supuesto, pues, los transportes no están exentos de presentar esta problemática. Algo tan, tan, este, modesto como un camión de transporte de pasajeros, de ruta de una ciudad a otra, puede tener problemas de chinches de camas, pero también las líneas aéreas. Bueno, aquí este es de Brasil. También el problema está a nivel de Latinoamérica. Es una situación reemergente porque se ha disparado las poblaciones de chinches de cama en diferentes países. Incluso países que no tenían la problemática ahora la tienen, ¿no? Como Costa Rica. Bueno, pues, este, está cimes lectularios, que es la principal especie identificada como chinches de cama. Está en el radar mundial, ¿verdad? Por diferentes causas, porque debido a un control inadecuado de este tipo de plaga, pues, es que se ha disparado también un fenómeno importante, que es tanto la dispersión como la resistencia a los insecticidas. También la adaptación que les comentaba de especies de chinches de cama a otras latitudes, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Reporta recientemente el problema. El incremento exponencial en viajes internacionales. Afortunadamente, con la pandemia, pues, bajó ahí un poquito y también la dispersión de chinches de cama. Y el COVID-19, que ha complicado mucho también los trabajos dentro de los hogares, dentro de los hoteles, dentro de las oficinas e incluso entre los transportes. También, otra cuestión por la cual está cimes lectularios en el radar, es por la premisa de si pudieran ser vectores biológicos de algún tipo de enfermedad. De hecho, se ha documentado que pudieran albergar más de 40 patógenos, pero no se había confirmado transmisión de alguno de ellos, ¿no? Ahora sí que son hematófagos, se alimentan de sangre de las personas, de algún otro tipo de hospedero del reino animal. Pero, ¿qué tanto podrían transmitir? Bueno, con el tema de COVID, algunos investigadores, como Stephen Doggett y Cho Yang Lin, pues, intentaron revisar la posibilidad y concluyen que, pues, aquellos insectos que succionan sangre, ¿verdad?, como el caso de mosquitos, de garrapatas y las chinches de cama, no transmiten y no podrían ser transmitores de COVID-19. Ah, bueno, eso ya nos tranquiliza, ¿no?, porque el tema de COVID está muy crítico en algunos países todavía, ¿no?, incluyendo México. Pero, hay este estudio, este estudio es, este, está publicado en el American Society of Tropical Medicine and Hygiene y estos autores, pues, lo que están revisando es si la chinche de cama, simel dectularius, esta especie, podría ser un vector competente para tripanosoma cruzi. Obviamente, esto fue un estudio laboratorio en roedores, pero, pues, este tripanosoma cruzi, aquí hay una imagen al microscopio, que es un parásito, que, pues, lo tenemos muy identificado como un parásito que transmiten las chinches besuconas o triatomas, ¿verdad?, que produce este parásito la enfermedad de Chagas. Pero vean lo que sucede aquí en este estudio, ¿no?, también está vinculada, al menos en ratones, en este estudio de manera experimental, el potencial de transmisión a partir de simes lectulares. Entonces, es el primer estudio que yo encontré bibliográficamente sobre esto y en esta discusión, pues, es lo que ellos hablan, ¿no?, de que puede ser a través de la materia fecal contaminada que queda, pues, depositado, obviamente, en la piel del hospedador al cual le chuparon la sangre. Cuando el hospedador se rasca, pues, es cuando se puede infectar de tripanosoma cruzi, ¿no? Entonces, pues, sigue habiendo aquí una incógnita de si pudieran ser vectores competentes para los humanos. Repito, este estudio fue en ratón. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones por las cuales a los controladores se les puede dificultar el control. En primer lugar, las personas no toman conciencia de qué tan grave es una infestación hasta que realmente es un problema grave, ¿no? Confunden las picaduras con otros insectos. Eso va ligado con el primer enunciado, ¿verdad? Porque, pues, obviamente no toman conciencia hasta que realmente descubren que lo que había en su cama o en su sala o en una oficina o en un cine incluso, pues, se trataba de chinches, ¿no? Y algunas personas, sobre todo, pues, ya dijimos que los ancianos no muestran signos aparentes, pero, pues, van cayendo en anemia, ¿no?, por las constantes picaduras. No se dan cuenta que están siendo, pues, comidos por las noches, ¿verdad? Hasta que ya el cuadro anémico está avanzado. Aquí algunas de las picaduras características, áreas descubiertas. Aquí un comparativo con picaduras de otro tipo de artrópodos. Por ejemplo, las picaduras de arácnidos, en el caso de araña, pues, son realmente picaduras que más que dar comezón, lo que dan, pues, son dolorosas, ¿no?, y hasta focos necróticos. Las de mosquito, vean cómo, pues, están muy delimitadas en un área, se forman aquí una pápula, ¿verdad? Las de garrapata, vean, dependiendo del tipo de patógeno que esté transmitiendo la garrapata, pero, bueno, por sí misma la picadura, pues, es una picadura con una lesión muy extensa. Las de chinches, pues, van haciendo como caminitos, ¿verdad? Van teniendo diferentes patrones en las áreas descubiertas. Y, bueno, las de abeja, pues, pueden tener un proceso inflamatorio tan severo que hasta se forma el signo de godet. Es decir, que si ustedes presionan el área, se queda marcado el dedo por la reacción inflamatoria tan severa, ¿no? Bueno, también otra cuestión que dificulta es que las herramientas de monitoreo no son 100% efectivas. Por ejemplo, las trampas, hay diferentes tipos de trampas. Han surgido trampas que solamente tienen el engomado. Hay otras que tienen producción ahí de dióxido de carbono para atraer a la chinche. Así que un mecanismo atrayente. Pero, pues, no es suficiente para poder monitorear de manera precisa el índice de abundancia poblacional de chinches de cama. Pero sí, al menos de manera cualitativa, pues, una dicotomía estadística, hay o no hay chinches, ¿no? Los perros, pues, hay perros entrenados para detección en Estados Unidos, en Europa, cada vez es más frecuente oír de este tipo de método. Pero, pues, también lleva a una selección de perros que tengan la capacidad olfativa y la actitud para poder ser entrenados para este tipo de técnica. Y el costo, ¿verdad? También cuánto cuesta un perrito entrenado. Vean aquí algunas trampas de captura de chinche de cama. Por lo general, las colocan, pues, en el caso de hotelería, ¿verdad? Pues, en las áreas donde mayor tiempo podría pasar el huésped. Ahora sí que hay entre la pared y la cabecera, en algunas áreas estratégicas debajo de la cama, los buroes. Pero, pues, a veces no obtenemos mucho en las capturas, ¿no? De aquí el perrito entrenado detectando. También es muy común que este tipo de infestación tenga rápida dispersión y las reinfestaciones pueden ser también frecuentes, ¿no? Porque, pues, la gente viaja, la gente, pues, a veces, por su situación económica adquiere muebles de segunda mano o ropa de segunda mano. Bueno, en México tenemos un fenómeno que es la venta de ropa de paca, de que viene de Estados Unidos. Y, bueno, pues, a veces los que comercializan esta ropa, sus métodos de lavado de esta ropa no incluyen el agua caliente, casi hirviéndola para no cambiar los colores. Entonces, pues, ahí pueden sobrevivir algunas fases del ciclo biológico de chinche de cama. También pueden migrar a otras áreas por grietas y hendiduras de tipo estructural, ¿no? Y, pues, las reinfestaciones suelen ser frecuentes cuando no se toman los debidos cuidados. Las chinches, como ya comentaba, pueden infestar en el transporte, en hoteles, en oficinas, hospitales. Ahora, con la problemática de COVID, pues, cuántos hospitales se vieron rebasados en capacidad y algunas cosas, pues, pudieron tener ahí problema con infestación de algunos artrópodos y pudo haber chinche de cama, escuelas, cines, ¿no? Ahora, no hay generación espontánea. Las chinches no aparecen por arte de magia. Esto sucede cuando, a través de su equipaje, de muebles usados, pues, ahí les sirve de transporte a las chinches de cama, se instalan y se reproduzan, ¿no? Hay diferentes escenarios, como contradores de plagas, donde ustedes podrían tener que, pues, ayudar a sus clientes a mitigar estas infestaciones. Transporte aéreo, también, lo que ya les había comentado, puede haber este tipo de problemática, ¿no? Las maletas son un buen transporte para chinche de cama, los muebles usados. Vean las grietas y hendiduras tan pequeñitas en donde pueden albergarse y que pasan desapercibidas. Y no necesariamente siempre va a ser el mobiliario. También pueden ser otros accesorios estructurales que están en las construcciones. Por ejemplo, es muy común encontrar vestigios de infestación en los contactos eléctricos. Pero también toda esa interconexión entre contactos eléctricos y apagadores de las instalaciones eléctricas podrían estar saturados de poblaciones de chinche de cama. Recuerden que, pues, el cableado pasa por unas tuberías que se llaman cónduit o poliducto. Y, pues, esas son sus supercarreteras para insectos rastreros. No solo para chinche de cama, también para hormigas, para cucarachas, etcétera. Los materiales de construcción por el aligeramiento, sobre todo en zonas sísmicas, pues, suelen ser materiales huecos. Y esos materiales huecos, pues, son también albergues muy importantes para chinche de cama. Falsos plafones, por supuesto. No, no, este, logré ponerles aquí un video que me compartió un controlador de plaga, un amigo allá de la zona de Nuevo León. Pero, por ejemplo, en estas instalaciones donde tienen albergados a campesinos que se dedican a la colecta, por ejemplo, hortalizas de berris, pues, a veces son galeras muy grandes con métodos de construcción muy precarios. Duermen en literas. Muchas veces las literas son de materiales tubulares. Y, bueno, suelen tener una problemática de chinches impresionantes, ¿no? Donde en pequeñas grietas o malformaciones del repellado o pintura de estas instalaciones, pues, ahí están las unidades de chinche, ¿no? Bueno, también, pues, hay que recordar que los huevos, los cocuns de chinche de cama, suelen, por evolución, pues, ser muy resistentes a diferentes situaciones ambientales una vez que son ovopositados. De hecho, pues, pueden estar depositados incluso en la ropa. Puede ser la ropa de cama, pero también la ropa en el clóset. Algunas cuestiones decorativas, ¿verdad? Casas que tienen papel tapiz o oficinas con papel tapiz. También puede que estén ahí protegidos esos huevecillos. La chinche hembra coloca huevecillos a diario. Y estos huevecillos evolucionan muy rápido si las condiciones de temperatura o humedad son las óptimas. La eclosión se puede dar en tan solo 10 días. Ya tendríamos una nueva generación de chinches. Vean aquí estos pequeños cocuns. Algunos incluso están ahí ya eclosionando. Aquí se ve el primer estadio, ¿verdad? Ya eclosionando y cuando ya sale el primer estadio, pues, quedan los saquitos vacíos, que son un indicio de infestación. Entonces, también es importante que ustedes se familiaricen con la forma de los huevecillos. Aquí vemos diferentes estadios dentro del ciclo biológico de chinche de cama hasta llegar a los adultos, ¿no? Y vean aquí, por ejemplo, adultos, cómo hay un dimorfismo sexual entre los machos y las hembras. Los machos suelen ser de cuerpo alargado, mientras que la chinche tiene el cuerpo más ovalado o más redondeado, porque recordemos que, pues, tiene la capacidad reproductiva la hembra y tiene que albergar una cantidad importante de huevecillos, ya que va a estar ovopositando a diario. También puede haber largos periodos de inactividad en una infestación de chinche de cama. Puede empezar a veces dos semanas hasta seis meses sin alimentarse. Esto compete desde el primer estadio hasta la etapa adulta. Pueden tener este tipo de periodos sin alimentación. Y a veces resulta que hay algún departamento en renta o casa en renta o a venta y pasaron muchos meses ahí sin que estuviera ocupado. Bueno, pues cuando los nuevos propietarios o inquilinos empiezan a ocupar esos inmuebles, pues se encuentran con que se quedaron infestados de chinches del inquilino propietario anterior. Por eso es importante en el mercado inmobiliario, ahora sí que ahí les va un buen tip, en el mercado inmobiliario, pues también ofrecer estos servicios de control preventivo de chinche de cama antes de que vendan o renten un inmueble. ¿Dónde es que se esconden? Pues en grietas y hendiduras, las estricturas o si quedó por ahí algún inmobiliario. Ahora está tan de moda esto de Airbnb, que son departamentos o casas amuebladas que se rentan por periodos cortos. Y bueno, pues ahí puede haber un riesgo de chinche de cama. También otros de los fracasos en el control de chinche de cama tiene que ver con muy mala inspección. Ahora sí, ¿con qué estamos haciendo la inspección? Ya hablamos de las trampas que no siempre nos pueden ayudar de manera tan cuantitativa como quisiéramos, son más cualitativas. Pero pues también es dónde colocamos esas trampas. Si yo no conozco al enemigo, pues dónde lo voy a buscar. Tengo que conocer de características y biología de las chinches de cama. Para empezar, pues son organismos que se esconden en grietas y hendiduras. Entonces la inspección tiene que estar dirigida a este tipo de escenarios. También la mala estrategia en el control químico. De repente pueden decidirse por productos insecticidas que puedan tener pues una mala residualidad o si lo que yo quiero es hacer un efecto de flushing, de desalojo, pues a lo mejor elegí una formulación que no tiene el desalojo que yo quisiera. Y acuérdense que derribo no es igual a mortalidad. A veces nos vamos con la finta, como dicen los chavales, te fuiste con la finta de que un producto que derriba rápido realmente es mortal y no necesariamente. Acuérdense que chinche de cama también está relacionado a fenómenos de expresión de resistencia. Entonces a veces pueden estar atarantadas, pero después recuperarse y no morir. Desconocimiento, mala elección de técnicas de aplicación, sobre todo en plaguicidas residuales. Más adelante vamos a hablar de ello. También desconocimiento de las estrategias de rotación por modos de acción. Acuérdense que hay diferentes familias químicas. Y pues si ya nos están diciendo nuestros vecinos de Estados Unidos, ya nos están diciendo nuestros amigos de Europa o incluso en Brasil, de que aguas, aguas, ya hay resistencia a ciertas familias químicas, pues tenemos que hacer en México, pues una buena estrategia de rotación para que si no se ha presentado expresión de resistencia, preveamos que se exprese y recuperemos susceptibilidad a moléculas tan valiosas que hay para el control. Bueno, muchos tenemos la tentación de utilizar el celular, pero para todo, ¿verdad? Es parte ya accesorio casi de nuestra anatomía. Pero, ¿qué creen? Pues los lúmenes de luz que emana un celular no son suficientes para una inspección. Entonces, por favor, adquieran, ahí están nuestros amigos de cosuministros, adquieran equipos de inspección adecuados. Y obviamente una lámpara que pueda tener más de mil lúmenes es mucho más útil que la iluminación que les da un celular. También la expectativa del cliente no ayuda, ¿no? Quieren la ley de la bolita, bueno, bonito, barato, ¿no? Y luego todavía quieren rapidito y sin protestar, ¿no? Y pues eso no ayuda porque hay que explicarle a los clientes que ya para cuando tienen una infestación ya tan manifiesta y que por eso les están hablando ustedes para hacer el control, es porque ya es una infestación alta que está invadiendo el mobiliario y que, pues, ustedes van a tener que recurrir a diferentes técnicas, no solamente desde el punto de vista del control químico, también de los métodos físicos, y que, pues, esto les va a llevar un periodo de tiempo para arreglar su situación. Ahora sí que chinche de cama es un problema mayor. También no están dispuestos a cooperar con el moviliente o el mobiliario. Creen que ustedes son agentes de mudanzas, ¿no? Entonces les dejan a ustedes toda la carga, ¿verdad?, de tener que mover todo el menaje de una casa. No están cooperativos a implementar medidas de higiene y cuando lo hacen, porque hay gente también con buena voluntad de cooperación, pero no saben hacerlo, lo hacen mal, ¿no? Si uno les dice, mire, tiene que lavar toda la ropa de cama, por favor, en los clósetos mejor desalógelos y lave toda la ropa, pues se les hace fácil lavarlos con agua fría cuando debiera ser con agua caliente, ¿no? Cuando les dice uno es que hay que aspirar más seguido, pues sus aspiradoras no tienen filtro EPA, EPA con H, ahorita les muestro algunos de estos aditamentos de filtrado, y lo que hacen es dispersar los huevecillos a otras partes de la casa o del hotel o de la oficina con aspiradoras que no están hechas para esta función por no tener los filtros adecuados, ¿no? También los clientes de hotelería y de hospitales tienen una logística sumamente complicada, ahora sí que hay que ponerse también en sus zapatos, ¿no? Y pues a veces nos dicen, oye, es que sí, yo sé que el protocolo en hotelería es tener, mientras se controla la chinche de una habitación, tener en cruceta sin ocupación las dos de al lado, la de arriba y la de abajo, ¿no? Pero no puedo porque estoy al 100% de ocupación, es temporada de verano, ¿no? En hospitales, pues imagínense con el tema COVID, entonces también ahí las expectativas son complicadas, ¿no? Como todo manejo integrado de plagas en chinche de cama, pues empezamos por la educación del cliente, ¿no? Porque él es parte importante en los protocolos de manejo, de manejo integrado de chinche, sobre todo en la parte sanitaria. La comunicación, ya les decía que es una infestación que estigmatiza, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo abordamos este tema con nuestros clientes para que no se sientan, pues, más chinche de lo que ya se sienten, ¿no? Hacer una muy buena inspección enfocada con el comportamiento, con la biología de esta plaga, identificar la especie, hay diferentes especies de chinche, la principal es cimes lectularios, métodos de exclusión, pues sí, aquí tendríamos que volver a la parte de educación con el cliente, ¿no? Por ejemplo, clientes que viajan mucho, pues obviamente están más propensos a traer de polizontes a las chinches en sus maletas. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia, pues el 80% de mi tiempo era viajar, y sobre todo en bolos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía cuando recogía la maleta y la llevaba a mi vehículo? Yo ya en mi vehículo la tenía preparada una, ahí en el estacional de la aeropuerta, tenía preparada una bolsa de estas negras, metía la maleta allí o lo que trajera del viaje, sellaba bien esa bolsa, y pues no la bajaba a mi vehículo, hay que se quedara dos días a calentar al rayo del sol en la cajuela, ¿verdad? Para coayuvar a que lo que viniera en esa maleta, pues se muera por alta temperatura, ¿no? Después, lo que sacaba de ropa sucia, pues inmediatamente agua hirviendo, ¿no? Y no solamente por la chinche, también por patógenos. Entonces, yo en la lavadora, pues utilizo agua hirviendo y secadora con calor, ¿no? Entonces, esas son cosas que tienen que ver con exclusión, principalmente en chicha de cama. Control físico, pues ahí van a encontrar mucha bibliografía, y hay quien habla de medidas coachubantes al control químico, como el aspirado, otros hablan de aspirado más calor, otros dicen, bueno, calor, pero también frío, puede ser, ¿no? Al final son medidas complementarias, ¿no? Entonces, es importante que chequen las especificaciones de los equipos para que, pues, tengan realmente un control físico adecuado. Por supuesto, estrategias de control químico, estrategias de monitoreo, que vemos que las trampas, pues, no del todo funcionan adecuadamente. Y la evaluación y la documentación, sobre todo con clientes que llevan sistemas de auditoría, o que así no lo solicitan, como pueden ser hospitales, hoteles y oficinas de algunos corporativos. En cuanto a la biología, bueno, estos organismos pertenecen a un orden muy antiguo, que es el orden hemíptera, también clasificado en alguna bibliografía como heteróptera, y, pues, este orden es amplísimo, porque no solo comprende a las chinches de cama, también a otro tipo de especies que pueden ser fitófagas, es decir, que se alimentan de la savia de plantas, y las especies hematófagas, incluso algunas hasta tienen comportamiento acuático. La familia que compete a simes lectularius es la familia simicide, de ahí el nombre del género, simex, por ser de la familia simicide. Y ya dijimos que las chinches de cama son agentes etiológicos de la simicosis. Son organismos cosmopolitas, los encontramos en diferentes latitudes, y a la chinche de cama, pues, también se le conoce como chinche doméstica. La mayoría de las chinches son parasitarias de diferentes especies, por ejemplo, de aves, como palomas, aves de corral, ¿verdad? Son gallinas o ajolotes, pero también algunas chinches pueden afectar a perros, a gatos, a conejos, cobayos, ratones, incluso murciélagos, y por supuesto, pues, también al hombre. Y aquí es donde tenemos el mayor problema, ¿verdad? Porque, pues, causa daños a la salud al ser hematófagas. Vemos que hay diferentes tipos de chinches, ya les hablaba yo de triatomas, que son transmisores de la enfermedad de Chagas. Hay otro género que se llama rovnius, en países latinos, ahora sí que son triatomas y rovnius, y también, pues, el género címex, ¿no? Son especies parásitas, que ya dijimos que se alimentan de sangre, puede ser de diferentes hospederos. Esto quiere decir que la chinche de cama tiene un comportamiento euríxeno, por esa versatilidad de que si no hay humanos para alimentarse, bueno, pues, si había palomitas, si había gallinas, también le entran, ¿verdad? Pues, también es posible que en instalaciones pecuarias, en avícolas, puedan tener este problema de címes lectularios. También pueden parasitar murciélagos, y, por supuesto, roedores. Ya vimos en ese artículo, ¿verdad?, que el ensayo fue con mus musculus, con un múrido, ¿verdad? Entonces, ahí ratas, ratones comensales o sinantrópicos, pues, también tienen esta posibilidad de ser parasitados por címex lectularios o alguna otra especie de címex. No tienen alas, por eso son hemípteros, carecen de desarrollo alar. Su alimentación es de sangre, mayormente, pues, nocturna, suele ser de dos a tres veces a la semana, y fíjense lo duradero del periodo de alimentación, de tres a diez minutos, y cómo es posible que las personas no se den cuenta de que están siendo succionados, pues, porque por lo general es cuando la gente está bien dormida, ¿verdad? Y llegan a consumir de dos a diez veces su peso en sangre. Como se esconden en grietas y hendiduras, este hábito críptico, ¿verdad?, pues, tienen por evolución un cuerpo aplanado de tipo oval para caber mejor en grietas y hendiduras. Su color marrón pálido, pues, va a depender del estadio en su ciclo biológico. Cuando están recién emergidas del cocún, del huevecillo, pues, allí no tienen coloración todavía porque no se alimentan. En cuanto empiezan a alimentarse es cuando se oscurecen y conforme van mudando el exoesqueleto. Entonces, las ninfas de primer estadio, pues, son traslúcidas a blancas, muy difícil de identificarlas porque no se ven. Y todos los estadios requieren sangre de mamíferos o de aves para su alimentación. Entonces, miren, aquí en este video pueden ver su forma tan aplanada, oval. Esta es una hembra, por supuesto. Y vean, pues, la duración también aquí de su ciclo biológico, ¿verdad? Cómo va pasando desde la fase huevecillos a un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto instar o estadio antes de volverse adulto. Y recuerden que los huevecillos en tan solo 10 días pueden eclosionar al primer estadio larvario. Aquí vemos ninfas sin alimentar y alimentadas. Aquí un comportamiento súper característico de las chinches, ¿no? Que una vez que se alimentan, los defecan. El problema, por ejemplo, en triatoma es que al defecar va el parásito que les comentaba, el tripanosoma cruzi, que está relacionado con la enfermedad de Chagas. Pero, pues, si también en el estudio que hicieron en ratones observaron este tipo de comportamiento que cimes lectularios también en excremento estaba eliminando tripanosoma cruzi, ¿no? En cuanto a la biología, pues, requieren al menos una alimentación por cada estadio para poder evolucionar al siguiente, es decir, tener su muda. Son ectoparásitos, ya vimos que son euríxenos porque se asocian a diferentes especies, pero también son de tipo temporal, es decir, que no viven en el cuerpo del humano, sino que salen de sus refugios, se alimentan y se vuelven a ocultar. Y, bueno, esto de que hasta ahora no se ha establecido relación vectorial para enfermedades, sí con el humano, pero en ratones ya hay un estudio que lo remite a Chagas, ¿no? Y resisten ambientes muy secos. En especies, pues, hay muchas en el mundo, ¿verdad? Pero en el continente americano, pues, la principal es cimes lectularios y en Brasil, que ya son regiones muy tropicales, ¿verdad? También cimes emíterus está asociada al problema en zonas urbanizadas, al problema de plago urbano. Nuevamente, aquí el ciclo biológico que comentábamos, ¿verdad? Aquí ya tenemos, pues, los tiempos, 10 días para eclosionar, puede tardarse hasta 3 meses para llegar a la fase adulta. Esto está relacionado con temperatura y humedad de ambiente, con lo cual se puede acortar, fíjense aquí, como a 30 grados centígrados y que son temperaturas en muchas de nuestras latitudes en la República Mexicana, por supuesto en muchos otros países latinos, ¿verdad? Pues, en 21 días completan el ciclo, pero si son temperaturas de zonas templadas, se puede alargar hasta 120 días, según algunos autores. Bueno, aquí. El tamaño, muy pequeñito, depende, pues, de la evolución de su ciclo biológico, pero están entre 4.5 hasta 7 milímetros. Obviamente, las hembras son mucho más grandes en el sentido del abdomen que los machos. Los machos tienen abdomen alargado. Vean ahí la proporción en cuanto al tamaño de la punta de un lapicero, de una pluma. Llegan a vivir longevamente de 6 a 24 meses, hasta podrían ser nuestras mascotas, ¿verdad? El primer instar, que es la que acaba de salir del huevecillo, tiene el tamaño de un punto que pudieran hacer ahí con su lápiz o su pluma. Los huevecillos llegan a medir de 1 a 2 milímetros, son muy chiquititos, por lo tanto, necesitan buenas lupas para la inspección, no solamente una buena linterna o lámpara, también necesitan una muy buena lupa. Yo les recomiendo que sea mayor a los 10 aumentos porque si no, pues no van a haber algunas características diferenciales para su identificación. En condiciones normales, pues una hembra puede tener una ovoposición diaria de hasta 3 huevos, pero en toda su vida llega a colocar de 200 a 500 huevecillos viables, viables, o sea, esto quiere decir que pueden colocar muchos más, pero los que se desarrollan son de 200 a 500. Y los adultos ya vimos que pueden pasar pues incluso hasta 6 meses sin alimentarse, algunos autores hablan hasta de un año, más de un año, 400 días. Ojo con los inmuebles deshabitados que luego se rentan, ¿verdad? O se venden. Bueno, esto es un cuadro interesante de cómo organizo mi inspección. Esto lo tomé ahí de un manual de Europa y vean ahí cuál es el orden, por ejemplo, en una habitación de hotel. ¿Qué es lo primero que vamos a ir inspeccionando? ¿Qué orden vamos a llevar? ¿Y cómo lo vamos a ir localizando en el croquis? Siempre es importante tener un croquis de nuestras inspecciones. Por supuesto, vamos a buscar signos de infestación, sobre todo esas manchas marrones que proceden de la digestión de la sangre de la cual se alimentaron. Entonces, hay que buscar esas manchas en la tela de los colchones, del mobiliario, en las paredes, en grietas y hendiduras, en los contactos, ¿verdad? Vamos a buscar también si hay huevecillos, ya sea ya eclosionados o en maduración del embrión, a ver si hay exubias de cada muda de exoesqueleto, cadáveres, porque obviamente también se mueren las chinches, ¿verdad? Diversos estadios ninfales, a ver si hay adultos, qué tantas hembras, qué tantos machos encontramos, ¿verdad? Y bueno, pues sobre todo enfocado a dónde se ocultan grietas y hendiduras de mobiliario en general, por supuesto la base de los colchones, cabeceras, los buroes, los contactos eléctricos no se les olviden, revisen si hay falsos plafones, porque también hay que revisar en los plafones. A veces la gente dice, nada más andan aquí cerquita de la cama o cerquita de los sillones. No, hay infestaciones donde incluso en los techos están ocultadas las chinches, incluso donde está el socket, donde entran los focos, ahí puede haber chinches. Así es de que la inspección tiene que ser rigurosa. En la unión de la alfombra con la pared, en los oclos, todo eso hay que inspeccionar. Bueno, aquí manchas de excremento, ¿verdad? Muy típicas en el mobiliario y los textiles. No se les olvide revisar bien las alfombras. Miren aquí la cobertura que a veces tienen los sillones por debajo. Cuando levantan un sillón tienen ahí un textil para que no se ve el interior y ahí puede que están albercados diferentes fases del ciclo biológico. Aquí con más detalle los huevecillos de chinche de cama. Aquí, bueno, esta no es muy buena, pero en una pequeña grieta, ahí como puede haber un montón de huevecillos. aquí más infestación con adultos, los cocunes ya vacíos. Son muy bonitos, ¿no? Vean aquí también en esa unión que les decía debajo de los sillones o de los box exprim, ahí puede ocultarse también la infestación. Entonces, pues reitero una muy buena inspección, ¿no? Idealmente, y más ahora con el tema COVID, las inspecciones, recordemos que estamos entrando a las áreas de más contacto con las personas, ¿no? Que es el dormitorio, que es la sala comedor, o que es el medio de transporte. Entonces, el equipo de protección personal ahora se vuelve mucho más riguroso con el tema de pandemia. Ahora sí que utilicen equipo de protección, por favor. Aquí, por ejemplo, son unos tenis, es parte del tenis, y vean cómo aquí en el calzado incluso va ya oculta una chinche. Miren, aquí está totalmente turgente el abdomen de que ya comió, entonces ya perdió su forma esbelta, planada, porque ya se alimentó. Bueno, la inspección es el primer paso en todo manejo integrado de plagas. Si no hacemos una buena inspección vamos a tener pues un resultado mediocre o hasta el fracaso en los siguientes pasos. La inspección es visual y aquí yo agregaría y auditiva. ¿Por qué auditiva? Porque las chinches platican, las chinches hacen ruido. No, auditiva porque tenemos que escuchar al cliente, tenemos que escuchar a los empleados del cliente. Si es hotelería lama de llaves suele ser la que tiene mucha información y también las camaristas. En el caso de un servicio residencial si tienen servicio de servidumbre hay que escuchar al servicio doméstico también. El monitoreo ya sea con métodos monitores físicos pero pues también muy de moda los perritos entrenados y pues esta comunicación que les digo que es la la inspección auditiva. No olviden su equipo de protección personal, no olviden elementos de inspección como la lupa o un microscopio de campo, la lámpara con buenos lúmenes. También de repente a algunos les gusta hacer inspección con cinta adhesiva transparente porque de esa manera se adhiere lo que está pegado en el textil del colchón, del box exprim, de los sillones o de los contactos y para ellos es más fácil ahí ya revisarlo con una lupa. Bueno, también aquí diferencias que tienen que ver con dimorfismo sexual, de algunas características morfológicas entre machos y hembras. Obviamente también diferencias con las formas inmaduras. Hay que conocer bien la morfología para no confundirlas. Por ejemplo, en los primeros estadios, qué tal si se confunde con un piojo con un piojo de humano y entonces podrían decir ah no, lo que pasa es que tiene usted una infestación aquí de periculosis y resulta que era de chinche de cama o qué tal si el problema era de termitas y si no sabemos identificar una termita de chinche de cama pues vamos a hacer una mala identificación de la problemática. Entonces aquí pues algunos puntos importantes de inspección para chinche de cama. No se olviden de contactos y apagadores. Por lo tanto hay que llevar herramientas, ¿verdad? No nada más la lupa y la linterna, también desarmadores, pinzas, periquitos, así que todo lo que nos sirva para una buena inspección. Y como alguna vez dijera Ted Granowski, la inspección es un trabajo que se hace a rodillas, también no se olviden de unas buenas rodilleras porque pues después de revisar varias habitaciones en un hotel o varias habitaciones en un servicio residencial pues ya van a empezar a doler los huesitos de la rodilla. También equipos eléctricos electrónicos también se tienen que inspeccionar porque recuerden que todo lo que sea grieta y hendidura y esté cerca de su fuente de alimentación pues les va a servir de refugio. Los cuadros también a veces hay que desmontarlos porque en el marco o atrás del cuadro puede estar la infestación de chinche. El cortinaje por supuesto son textiles al final. Bueno, muchos ejemplos que aquí ya hemos platicado. Sillones también hay que darle la vuelta, revisar los cojines, incluso los artículos decorativos, almohadones, peluches, las cabeceras que a veces también están combinadas con materiales sintéticos o textiles, las orillas de los colchones. Me decía mi jefe, el doctor Washington Ferreira, que mientras más fino es el colchón y más caro, más problemas de chinche puede tener. ¿Por qué? Porque tienen mayor capitoneado, mayores detalles decorativos donde se pueden ocultar las chinches. Incluso en las etiquetas, también ahí pueden estar atrás de la etiqueta, en las rasgaduras de los colchones. Entonces, hay que revisar a fondo colchones y voz exprima. Aquí hay muchas fotos de inspección que redundo en lo mismo que ya vengo comentando. Inspección a fondo de mobiliario, de textiles, contactos eléctricos. Bueno, monitoreo de chinche de cama. Si el huésped, esto ya es como un protocolo para hotelería, si el huésped está ausente, la habitación quiere decir que no ha sido ocupada, pues los monitores que emiten calor y obióxido de carbono, incluso con feromonas, son muy útiles. Entonces, estas marcas, pues son marcas que se venden en países europeos, en Estados Unidos. Algunas de ellas creo que ya también en México tenemos algunas de estas marcas como el BB Alert. Entonces, pues pueden utilizar este tipo de protocolo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay humanos u otro tipo de animales habitando ese tipo de inmueble o en el caso de un hotel, la habitación? Bueno, si la habitación está ocupada, pues estos monitores que mencioné anteriormente, pues a lo mejor van a entrar un poco en competencia con el calor corporal del huésped o con el dióxido de carbono que emana el huésped. Entonces, se deben de colocar pues en cercanía, en mayor cercanía a donde está descansando el huésped, entonces ahí también el atrayente, recuerden que si está habitado el inmueble, pues el atrayente es la persona o el perrito o el gatito o si hay aves ornamentales, ¿verdad? Pues también estas aves están siendo atrayentes para la chincha. Y pues aquí hay otros ejemplos de buenas trampas que pueden tener también un atrayente adicional. vean aquí otro tipo de monitor que también se puede colocar en las patas del mobiliario, sobre todo donde va a estar descansando el huésped. Este es un flujograma de un protocolo que encontré, un protocolo para hotelería de Europa, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, perdón que esté en inglés, lo tomé en la fuente original, pero para hostales y hoteles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un problema de chinche de cama? Entonces, ahí les va dando algunos tips, ¿no? Y aquí dije housekeeping, ¿no? ¿Qué es housekeeping? Pues es el ama de llaves, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho con el ama de llaves y su personal de limpieza con las recamareras, ¿no? Entonces, pues, aquí lo interesante de este flujograma es que nos va llevando a cuáles son los pasos a seguir en caso de cada situación que se presente, ¿no? Y que les quede ahí, pues, de manera rutinaria qué es lo que se hace en hoteles. Si una habitación está infestada, no pueden ocupar las dos de al lado en el mismo piso y tampoco en el piso superior la que está arriba de la habitación infestada ni la de abajo. Hay algunos hoteles que todas son más estrictos que cierran el piso, ¿no? Entonces, ahí hay que entender cuál es la logística de los hoteles dependiendo de la cadena comercial de la que se trate, ¿no? Ahora, si es un hotel categoría diamante, alto turismo, ¿verdad? Pues, van a ser más exitosos protocolos, pero, pues, si es un hotel de media estrella, este, no iba a decir de paso porque alguna vez alguien me corrigió y me dijo, no, un momento, hotel de paso, pues, eso hasta el de categoría diamante porque depende de tu presupuesto, ¿no? Pero, pero bueno, los hoteles que tienen pobre higiene, pues, ahí, este, va a cambiar la historia, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo integral de plagas, ahora sí, ¿por qué se requiere integrar métodos? Porque se ha visto, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, que se ha incrementado la expresión de resistencia a diferentes ingredientes activos, ahora sí que ya no saben con qué darle la batalla a la chinche, ¿no? Tendencias regulatorias, también para disminuir el contacto de plagicidas con las personas, ¿no? Antes bañábamos las habitaciones décadas atrás, ¿no? Imagínense, en esas décadas doradas donde existió el DDT, pues, y para control de chagas, este, le aplicaban piso, techo, muebles, todavía las, las señoras formaban a los niños con la cabecita para que de una vez le champa a los piojos a los niños el DDT. Bueno, pues, imagínense, toda esa forma tan extensiva y tan poco justificada de utilizar los plagicidas, pues, ha llevado a que los gobiernos de diferentes países pongan controles en cuanto a cuáles son los límites de exposición a ciertos plagicidas, ¿no? Entonces, pues, ahí también las técnicas de aplicación se han vuelto cada vez más focalizadas para disminuir el contacto con las personas y sobre todo, pues, en áreas donde son de dormitorio. También la tendencia a sus ilusiones cada vez más sustentables en cuanto tipo ecológico, ¿verdad? Pero vean estos escenarios, ¿no? El doctor Cho Yang Lee, la Universidad de California, presentó esto en un congreso, ¿verdad? Y vean cómo de la población original de Chinche de Cama, pues, de repente podemos tener un producto que alcanza arriba del 90% control, excelente, todo está muy bien, estamos matando chinches, pero conforme van evolucionando las generaciones y si no hacemos rotación, empezamos a disminuir en la genética de esta población la susceptibilidad a ese, a esa molécula que estamos utilizando en determinada formulación o incluso a toda esa familia química, ¿no? entonces aquí como pueden ver ya bajó del 99.5% de susceptibilidad con 0.5% de resistencia, va evolucionando al 95% de susceptibilidad, va ganando aquí la resistencia a terreno, aquí ya estamos en la quinta generación, ya hay una mayor presión de selección si no hacemos rotación con otro modo de acción, y aquí ya tenemos 85% de susceptibilidad y 15% de resistencia, ¿no? A la décima generación, pues ya perdimos bastante susceptibilidad porque seguimos de necios utilizando el mismo producto, el mismo modo de acción y la misma técnica y sin integrar métodos. Si la necedad persiste y no hacemos las cosas de manera inteligente, vamos a llegar en la generación número 15 a una pérdida muy significativa de la susceptibilidad con un 90% de resistencia a ese modo de acción, ¿no? Entonces, esto, tómenlo en cuenta, sobre todo, recuerden que el ciclo biológico con las condiciones ambientales tan adecuadas como 30 grados centígrados y buena humedad y además buen alimento, ¿verdad? Que haya quien chuparle la sangre, pues ese ciclo biológico puede completarse hasta, ahora sí que de huevecillo a edad adulta en tan solo 21 días. O sea que podemos tener en un año más de 10 generaciones, ¿no? En lugares templados se puede alargar un poco más, nos puede llevar dos, tres años llegar a este número de generaciones, pero esto se los pongo para que lo mediten desde el punto de vista técnico, porque ustedes son profesionales del control de plagas, tienen que ver su formación con aspectos técnicos, con manejo de la resistencia, por lo tanto hay que integrar diferentes métodos y diferentes modos de acción en el control químico. Bueno, entonces ya veíamos todos estos pasos, ahorita estamos en la integración de métodos, como el control físico, la estrategia de control químico, por supuesto, el monitoreo que también ya lo tocamos, ¿verdad? Bueno, fíjense qué estudios tan interesantes que han hecho algunos investigadores, ¿no? Que algunos han monitoreado el incremento de temperatura, obviamente, en cámaras de calentamiento, cómo es que se comporta la mortalidad dependiendo en dónde estaban las chinches, por ejemplo, en el cabinet, lo que es el buró, si era debajo de la almohada o si era sobre la cama, cómo se comportaban ahí las mortalidades, por supuesto, también los que venden sistemas de aspirado, ¿no? Esta aspiradora, por ejemplo, marca Atrix, hay algunas otras marcas en el mercado, pero lo importante es que siempre tengan filtros EPA, porque los filtros EPA no solamente están filtrando patógenos, también las fases más pequeñitas del ciclo biológico de la chinche de cama, que son los huevecillos y los primeros estadios. Entonces, si su aspiradora no tiene este tipo de filtro, lo que están haciendo es dispersar la plaga a otras áreas. ¿Verdad? Obviamente, el aspirado tiene que ser minucioso, enfocado al comportamiento de la plaga, ¿verdad? grietas y hendiduras, mobiliario, los efectos de la temperatura ambiente, ¿no? Algunos autores dicen, ah, pues abajo de 13 grados centígrados y arriba de 37 grados se afecta el desarrollo. Fíjense que no dicen se mueren, se afecta. Entonces, ahí, pues, la pregunta, ah, sí, entonces, ¿por qué hay chinches en Mexicali y Cancuna si son temperaturas superios a los 37 grados? ¿O por qué en Ciudad de México, a veces, aunque sea invierno, pues llegamos a tener por debajo de los 10 grados centígrados esas temperaturas y hay casos con chinche, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que aquí los autores de estos estudios dicen que en este rango se afecta, más no se mueren, ¿no? Las temperaturas más adecuadas para el desarrollo de Chinche Camo obviamente están entre 20 a 27 grados centígrados. Ah, y ahora sí, ¿a qué temperaturas empiezan a morir las chinchas? Pues arriba de 45 grados centígrados o temperaturas de congelación, ahí sí ya podemos tener efecto de mortalidad. Y pues han surgido muchos equipos para calentar el mobiliario, para calentar las instalaciones, pero repito, chequen bien las especificaciones del fabricante, porque, pues de repente hay equipos caseros que cualquier ingeniero diésel se avienta un diseño, pero no evalúa cómo se va a comportar pues con los diferentes materiales del mobiliario, no vayan a quemar una cama, no vayan a quemar una decoración costosa, ¿no? Entonces chequen bien especificaciones. Bueno, esta gráfica creo que es bastante interesante, porque fíjense aquí donde hay este, estas líneas punteadas, ¿verdad? en la temperatura por debajo de los 15 grados donde el desarrollo se limita y acá donde ya también hay un daño importante en cuanto a los simbiontes que están en el sistema digestivo de las chinchas de cava, ¿no? Entonces también aquí hay un daño mortal. Vean cómo es pasadito los 10 grados centígrados hacia los treinta y tantos grados centígrados pues ahí todavía están dentro de su confort, pero pueden cambiar el tiempo de desarrollo y de eclosión de los huevecillos. Este fue de la imagen que les presenté antes del aspirado, perdón, ahí se me movió esa imagen, pero correspondía a este estudio donde habían hecho diferentes análisis de temperatura y lugar donde estaban colocadas las chinchas y pues vean cómo aquí las temperaturas que ellos manejaron estuvieron entre los 21 grados centígrados y los 60 grados centígrados y obviamente lo que fue superior a 54 grados centígrados pues ahí es donde tuvieron el mayor control mortal y en menor tiempo, dos horas con 20 minutos. Bueno, el aspirado de alfombras de pisos debe ser bastante minuciosos, tiene que ser antes o después algunos dicen yo lo hago antes pero también después de que haga un tratamiento térmico porque por cuestión de imagen tengo que recoger todo lo que salió y se murió de grietas y hendiduras hay que desechar la bolsa de la aspiradora donde se colectaron las chinches porque pueden ir algunas todavía viables todavía vivas tratamiento de vapor bueno pues ahora sí que también ahí han surgido equipos de calentamiento con base vapor obviamente pues están dirigidos a tratamientos más extensivos incluso al carpet al alfombrado de las habitaciones entonces aquí importante para que funcione mejor el vapor también hay que separar la alfombra de su base para que entre bien en esas grietas y hendiduras entre alfombra y pared en cuanto a las soluciones químicas en el portafolio de Singenta pues tenemos diferentes modos de acción para rotación y manejo de la resistencia y por supuesto también diferentes tipos de formulaciones tenemos por ejemplo de mayor residualidad a menor residualidad opciones tenemos los microencapsulados como hay con DSS todos estos tienen registro urbano por supuesto hay con DSS demand 2.5 CS que es la lambda cialotrina microencapsulada con un poder residual que dependiendo si ustedes eligen la dosis baja o la dosis alta están en un rango de 3 hasta 6 meses de residualidad en el caso de ah y por cierto la lambda cialotrina es un piretroide tipo 2 que quiere decir esto pues que actúa de una manera más contundente en el sistema nervioso de la plaga a diferencia de los piretroides tipo 1 como por ejemplo la permetrina que pues actúa mayormente en el sistema nervioso periférico es decir que es un poco más lento en cuanto a derribo y mortalidad demandúo es la mezcla insecticida entre la lambda cialotrina microencapsulada resuspendida en una base acuosa con diametoxan aquí ya tenemos una mezcla insecticida en una formación en una formulación única de singenta patentada que se denomina ZC y bueno pues nos ayuda para hacer esquemas de rotación de manejo de la resistencia en poblaciones de chinche de cama optigarflex es diametoxan en suspensión concentrada ya pues desde el momento de ser un neonicotinoide el diametoxan es un modo de acción muy diferente a la lambda cialotrina entonces ustedes pueden elegir entre utilizar la lambda cialotrina sola en formulaciones microencapsuladas o el diametoxan solo en optigarflex o combinado en demandú y cuando ustedes tienen necesidades de expulsores de desalojo de derribo que el cliente quiere show pueden optar por icon 2.5c que tiene diferentes técnicas de aplicación en la etiqueta por supuesto si ustedes lo diluyen en agua lo inyectan a grietas y hendiduras va a ser un expulsor muy interesante y sobre todo si lo hacen con técnicas por ejemplo con equipos como los microinyectores tipo airfo que con suministros yo sé que tiene ahí unos equipos de inyección entonces puede funcionarles muy bien o si quieren hacer por técnica de pincelamiento es decir diluir y aplicar con brocha también es una técnica que les funciona para desalojo de río bueno nuestros microencapsulados ustedes recordarán que están muy bien posicionados no solamente en México en muchos otros países donde los vendemos empezando por Estados Unidos que ahí nuestros microencapsulados se venden con la marca DEMAN el Icon 10S de México en Estados Unidos se llama DEMAN DEMAN CS y el DEMAN 2.5 CS de México se vende con la marca DEMAN EZ y DEMAN Duo que también tiene su fase microencapsulada de la ambracia lotrina se vende en Estados Unidos con la marca TANDEM entonces nuestras formulaciones microencapsuladas tienen reconocimiento mundial porque están evaluados esta tecnología de microencapsulación está evaluada por la Organización Mundial de la Salud además de que son únicos en el mercado porque están patentados por singenta esta patente nos viene desde una de las empresas antecesoras que fue Seneca y como es que trabajan nuestras formulaciones que contienen microencapsulas pues ayudan a que se establezca una mayor residualidad de superficie independientemente si se trata de paredes lisas rugosas o si se trata incluso de un textil es decir de la tela de mobiliarios y ya del punto de vista biológico pues se adhiere a las microestructuras en el exoesqueleto de los artrópodos porque no solamente sirven para control de chinchecama nuestros microencapsulados y ahí es donde libera el ingrediente activo al reaccionar hipofílicamente con estas estructuras de su exoesqueleto y lo intoxica por supuesto entonces en el control químico acuérdense por favor que hay diferentes áreas de inspección pero también de tratamiento todo lo que sea grieta y hendidura pues va a recibir diferentes técnicas de aplicación por ejemplo soclos grietas y hendiduras mayormente son técnicas de inyección ¿verdad? la técnica de pintazoclo algunas empresas hacen bandas de 25 30 centímetros que para chinchecama no es lo ideal porque chinchecama puede llegar a alojarse hasta partes más altas en los contactos eléctricos y apagadores entonces ahí necesitamos bandas mucho más amplias por lo menos de un metro un metro veinte de altura para coincidir pues también con mobiliario en donde va a haber contacto de hospederos de chinchecama la cabecera de la cama suele estar a más de un metro de altura a su nivel en el caso de los sillones que están recargados contra la pared pues puede ser más de un metro y medio la altura entonces por favor consideren hacer bandas mucho más amplias en las superficies por supuesto también aplicaciones por pincelamiento es decir con brocha alrededor de los contactos cuando hagan esto por favor pidan al dueño del inmueble o a la maillaves que si pueden bajar el switch para no tener ahí un riesgo de electrocución incluso cuando van a aplicar polvos de contacto también ahí procuren que no haya energía eléctrica porque también los polvos pueden reaccionar y puede haber ahí alguna chispa volvemos a la técnica de inyección una grieta y hendiduras no solo en paredes también en mobiliario es importantísimo llegar a aquellas partes del mobiliario donde se alojan por ejemplo en el box exprim es muy importante algunas cuestiones de dudas de hoy puedo aplicarle a los colchones se debe aplicar insecticida a los colchones recuerden que las áreas donde va a haber contacto con la piel de un individuo pues no deberían de tratarse con insecticidas sin embargo en la legislación mexicana no hay algo que lo ponga de manera tácita para el etiquetado de estos productos en México digamos que hay un vacío legal importante al respecto y entonces se queda con un tema muy abierto y a criterio pero yo como recomendación les diría mira si tienen necesidad de trabajar con mobiliario pues trabaja la parte inferior de los sillones trabaja grietas y hendiduras trabaja quizá los laterales de los colchones pero no trates la parte superior donde va a entrar en contacto con las personas y más si son niños ¿no? bueno entonces aquí nada más un recordatorio de Mandúo de Mandúo hoy por hoy es uno de los productos más reconocidos en control de chinche de cama en Estados Unidos la marca es Tandem ha sido evaluada incluso por la doctora Dini Miller que es una experta en resistencia en chinche de cama y bueno pues ella ha hecho investigación con Tandem con la marca Tandem que es el de Mandúo incluso en situaciones muy críticas ¿no? como son estas casas de personas acumuladoras que viven en condiciones de muy pobre higiene en conjuntos de apartamentos en diferentes ciudades de Estados Unidos y bueno pues de esas investigaciones sabemos que funciona y funciona muy bien en el control de chinche de cama además de acuerdo al statement del año 2012 para mezclas insecticidas pues en la creación de Tandem o de Mandúo se tomaron en cuenta estas premisas del Insecticide Resistant Action Committee no cualquier mezcla es una buena mezcla ¿por qué? porque las mezclas insecticidas deben de proporcionar ventajas técnicas para encontrar plagas pero en una amplia variedad de entornos también aumentar el nivel de control de plagas objetivo es decir que tenga un mayor espectro de acción también ¿no? y por supuesto que pueda cumplir diferentes estadios de las plagas en su ciclo biológico los beneficios de una mezcla insecticida para el manejo de la resistencia obviamente van a ser mayores si los dos componentes tienen periodos similares de actividad ¿a qué se refiere Aira con esto? bueno pues a que de repente pulularon las mezclas insecticidas en las cuales tenían el mismo modo de acción piretroide más piretroide ah pero un piretroide tiene residualidad por decir dos meses o tres y el otro piretroide por ejemplo la seria letrina ¿verdad? por ejemplo una letrina pues tiene una residualidad muy limitada muy limitada o a lo mejor le pusieron un piretroide más piretrinas que su residualidad también es de unas cuantas horas entonces ese tipo de mezclas no son adecuadas desde el punto de vista de manejo de la resistencia dentro de estas directrices del insecticide restoration committee también pues algo importante de AIRAC es la rotación ¿verdad? si no hacemos rotaciones inteligentes en el tiempo preferiblemente dos o más clases insecticidas o modos de acción pues vamos a fracasar también en cuanto al manejo químico de la plaga demandú es una mezcla balanceada entre dos ingredientes activos que tienen muy buena residualidad la lambda cialotrina del diametoxan además potenciado por la fase microencapsulada en la que se encuentra la lambda y pues además con una bondad toxicológica porque pese a la alta concentración de sus ingredientes activos es categoría 4 toxicológica en México ¿verdad? es una formulación patentada de singenta es una formulación que se denomina ZC donde tienes una fase microencapsulada resuspendida en agua donde se encuentra el diametoxan entonces es una combinación piretroide más neonicotinoide o nicotinoide que se llaman con la ventaja de tener un piretroide tipo 2 y un nicotinoide de segunda generación que es el diametoxan por lo tanto tenemos dos diferentes modos de acción el grupo 3A y el grupo 4A y el espectro de acción es amplísimo porque no solamente es para control de insectos en la etiqueta van a encontrar también control de ácaros las garrapatas son ácaros macroscópicos arácnidos que son las arañas alacranes milípedos cien pies mil pies milípedos centípedos y acepta diferentes técnicas de aplicación entonces tenemos lo mejor de dos mundos el mundo piretroide el mundo nicotinoide para el control de más de 30 plagas que están expresadas en la etiqueta residualidades que pueden ir de 2 hasta 4 meses dependiendo de la dosis que elijan y pues una buena estrategia para el manejo de la resistencia y más en chinche de cama una estrategia que ha sido evaluada en Estados Unidos ¿cómo funcionan los piretroides? pues actúan a nivel de los canales de sodio afectando la transmisión del impulso nervioso a nivel de la membrana celular de la parte axonal de las neuronas ¿verdad? y en el caso del tiametoxan que es un neonicotinoide pues actúa en otra parte del sistema nervioso modulando de manera competitiva al neurotransmisor acetilcolina que es muy requerida la acetilcolina para transmitir impulso nervioso entre células nerviosas ahí por competencia pues actúa el tiametoxan entonces son dos diferentes modos de acción para manejo de la resistencia esta es la etiqueta de demandúo no se las voy a leer completita pero vean que ahí dice chinches de cama también dice chinches transmisora de maldechagas que está ahí autorizado en la etiqueta las dosis generales para aspersión y que obviamente también pueden ocupar para inyección agrietas cendiduras es a dosis alta 8.5 mililitros por litro de mezcla con agua con una cobertura de 25 metros cuadrados en dosis baja pues es la mitad 4.25 mililitros con el mismo rendimiento diferentes técnicas reportadas en la etiqueta dependiendo de la plaga con la que vayan a trabajar pues ahí van a elegir la técnica de aplicación en chinche de cama pues mayormente estamos hablando de aspersiones inyección agrietas y hendiduras incluso una nueva técnica para el caso de algunos países latinos aunque en Estados Unidos tiene más de 10 años de usarse que es la técnica de foaming o espumado con la ayuda de espumantes para plaguicidas que también ahí pues con nuestros amigos de cosuministros pueden conseguir el surfactante o espumante para mezclar con demandúo aunque también lo pueden utilizar con Optigar Flex este espumante y por supuesto también con Icon 10S y Demand 2.5CS nuestros productos se adaptan a esta técnica perfectamente aplicación con brocha o pincelamiento y bueno pues las técnicas de aspersión ¿verdad? hay diferentes equipos disponibles en el mercado ahí platiquen con ecosuministros que equipos de aspersión les pueden ofrecer importante que utilicen una boquilla adecuada 80.02 es una boquilla muy adecuada 80.01 podría ser otra opción técnica de inyección a grietas y hendiduras que bueno aquí lo que se trata es de tener una boquilla fina que nos ayude a llegar a esos lugares que difícilmente llegaríamos con una aspersión hay diferentes marcas comerciales como el Airfo también están algunos de el Vianji ¿verdad? ahora sí que hay diferentes equipos lo importante es que tengan una boquilla diseñada para inyección a grietas y hendiduras la técnica de foaming por ejemplo aquí nuestras formulaciones de MAN 2.5 CS o también hay con 10 CS Optigar Flex de MAN DUO más un surfactante como la marca Profon Platinum y un equipo adecuado para este tipo de de trabajo las espumadoras hay diferentes marcas de espumadoras les pongo un ejemplo y de lo que se trata es de inyectar en áreas huecas donde puede haber presencia de la plaga en mobiliario pues obviamente esta técnica nos puede ayudar muchísimo si inyectamos desde la parte inferior de los sillones o del box exprim o en áreas de falso plafón en tabla roca esta técnica para esto funciona para insectos rastreros con hábitos crípticos pincelamiento de superficies ahí pueden optar por las formulaciones de larga residualidad o si quieren hacer expulsión también pueden optar por ICON 2.5 C en MAN DUO la residualidad es excelente dos a cuatro meses independientemente del tipo de superficie incluso en textiles es un producto muy flexible que se adapta a muchas necesidades diferentes tipos de superficie ya lo hemos visto también nos ayuda a realizar menos reaplicaciones por su larga residualidad con lo cual pues obtendremos menos reclamaciones ahora esto es importante porque cuando estamos haciendo un control químico en chinche de cama no podemos adoptar técnicas que usamos para cucarachas o para hormigas esto es chinche de cama entonces hay que hacer conciencia con el cliente de que una sola aplicación muchas veces no es suficiente es muy probable que tengamos que regresar en una semana dos semanas a reforzar la aplicación porque las infestaciones de chinche pueden ser enormes y además tenemos que integrar métodos como los que ya vimos que puede ser vapor calor calor por diferentes técnicas incluido el vapor y el aspirado y por supuesto la higiene también les comentaba que la landasialotrina de singenta y más en la formulación microencapsulada pues ha sido evaluada por la organización mundial de la salud porque pues también utilizamos la landasialotrina microencapsulada de singenta en el control de vectores y dentro de los vectores importantes otro tipo de chinche que es triatoma el género triatoma pues también es controlado con este tipo de formulaciones de singenta que contienen nuestra tecnología iCap de microencapsulación también nuestros productos tienen registro EPA en los Estados Unidos que eso también es una ventaja competitiva para ustedes sobre todo en las cadenas hoteleras que pues son de corte internacional ¿verdad? o en los corporativos que a veces sus oficinas tienen el problema de chinche bueno este también aquí tenemos las técnicas de aplicación que ya hemos comentado con Demanduo la forma en que funciona nuestra tecnología de microencapsulación son microencapsul es una técnica de microencapsulación que se comporta de manera como de esponja porque tiene diferentes capas que se van formando para proteger el ingrediente activo por lo tanto nuestra microencapsula es sumamente flexible y soporta diferentes situaciones ambientales como rayos ultravioleta cambios de temperatura cambios de humedad relativa pH diferentes en superficies tratadas y que reacciona de manera lipofílica con el exoesqueleto de la plaga para intoxicarla liberando ahí el ingrediente activo esta es una foto que tomé no es de chinches de una patita de cucaracha pero vean como aquí tenemos microencapsulas ya adheridas a las cerdas de la pata de esta cucaracha son muy pequeñitas pero aquí llevan una concentración muy importante de ingrediente activo de hecho una cucaracha adulta solo requiere 5 de estas microcápsulas para alcanzar la dosis letal así de efectivo son nuestros microencapsulados aquí algunos estudios verdad chiche de cama aquí este bueno ahora sí que unos tratamientos ahí que hicieron en estudios con el doctor Changlu Wang vean aquí en departamentos perdón en departamentos en casas infestadas en Kansas City como al término de la primera semana ya tenían el 100% de control de la infestación comparado con otra mezcla insecticida de mi otra vida de la competencia donde el comportamiento es bueno pero más lento ¿no? al final logran un resultado similar el punto es el tiempo que el cliente es lo que no nos puede otorgar una infestación de chiche de cama quieren que se las controlen incluso el mismo día hay que platicar con el cliente decirle que el problema no da para hacerlo en el mismo día pero este en una primera semana pues si se puede obtener sobre todo a dosis alta de demandú ¿no? esos son estudios de campo por supuesto esto ya es con cepas este de campo hay cepas susceptibles hay cepas que ya expresan resistencia a diferentes activos y bueno pues aquí está comparada la Harlan contra la Jersey y vean aquí cómo se comportan productos que se venden en Estados Unidos tienen comportamientos diferentes dependiendo si es la cepa de campo o si es la cepa este susceptible por ejemplo la Harlan ay perdón en la Harlan ¿qué es lo que sucede? 100% de control con demandúo en la Jersey pues arriba del 88% por ahí casi el 90% de control pese que es una cepa resistente a piretroides y en el caso de otros productos por ejemplo aquí el Phantom pues tiene muy mal desempeño ¿verdad? en el caso del Alpine Foam también tiene aquí un desempeño pues muy pobre ¿no? y pues ahora sí que ahí tienen ustedes cosas de la vida real ¿no? en cuanto al costo por dosis también hicimos ahí una evaluación contra los precios públicos de los fabricantes precios sugeridos públicos que se les llaman ahora ¿verdad? por la ley de competencia entonces vemos como el demandúo también es muy rentable en costo por metro cuadrado comparado con otras mezclas insecticidas y en cuanto al portafolio de nuestras soluciones pues aquí les dejo un buen resumen para las dosis que están estipuladas en las etiquetas obviamente productos de uso urbano tenemos aquí el demand 2.5 CS muy rentable tan solo 10 a 20 mililitros por litro de mezcla en agua para 25 metros cuadrados hay con 10 CS pues va de 5 a 7.5 mililitros dependiendo la dosis que ustedes elijan de las tablas que vienen en la etiqueta también aquí incluí el polvo humectable ¿no? porque para algunos usos podrían ustedes determinar utilizar polvos humectables también dosis muy chiquititas de 2.5 a 5 gramos por cada litro de agua claro ahí está ya la dosis desglosada porque en la etiqueta les menciona que es una medida para una o dos medidas para 4 litros de agua entonces aquí ya está el desglose por litro en caso de Icon 2.5 C muy parecido la dosis con demand 2.5 CS pese a que es un concentrado emulsionable pues es un producto súper versátil y súper rentable porque acuérdense que tiene un enorme poder de desalojo y derribo Optigar Flex neonicotinoide 2 a 4.2 mililitros de mandúo de 4.25 8.25 mililitros y en el caso de Icon 10 pH pues 25 gramos para 4 litros de agua un sobrecito para 4 litros de agua entonces ahí pueden ya ir sacando cuentas en cuanto al precio bomba o el precio por litro de mezcla incluso por el precio por metro cuadrado rendimiento en metros cuadrados también en lo que ustedes les llaman metros lineales cuando hablamos de bandas de determinada amplitud pues vean los rendimientos tan bárbaros que tenemos con la presentación comercial de cada uno de nuestros productos entonces pueden sacar costos por bomba costos por metro cuadrado incluso costos por metro lineal no olviden utilizar siempre el equipo de protección personal siempre sigan las instrucciones determinadas en la etiqueta la etiqueta es la ley entonces léanla correctamente entiéndanla si no la entienden porque pues a veces la semántica y la sintaxis podrían fallar vean algunas etiquetas comerciales bueno pues pregunten al fabricante o pregunten al distribuidor lo que no comprendan y por supuesto pues siempre sigan las medidas que tienen que ver con la descontaminación de su cuerpo después de aplicar plaguicidas retírense el overall la ropa de trabajo el calzado de trabajo guantes gogles todo descontamínenlos pero también ustedes tienen que descontaminarse por favor el baño es importante después de su jornada laboral y no se olviden de realizar triple lavado de envases y perforación contribuyendo de esta manera al manejo sustentable también de los envases y los residuos de plaguicidas y disponer de la manera que la normatividad en México nos rige para el manejo de residuos peligrosos muchísimas gracias quedo atenta a sus preguntas si es que hubiese por aquí alguna ¿no? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Marco estás ahí? Listo aquí tenemos un problemita con el con el inter pero ya ya dejé de compartir pantalla ¿cierto? sí sí ya 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 se dejó de compartir dudas preguntas que tengan dice Mario Enrique ¿se pueden micronebulizar los productos? micronebulizar a ver ahí este a qué a qué nos referimos ahí con micronebulizar dice Franco mientras que contesta Mario este dice el Aptelix 50 se puede aplicar para el control de chinche de cama a ver nuevamente si si la puedes repetir sí dice el Aptelix 50 se puede aplicar para el control de chinche de cama a ver Aptelix 50 el Aptelix 50 C esa marca es un registro agrícola que está aprobada para el control de plagas en granos almacenados y almacenes y transporte de granos no tiene etiqueta para uso urbano es 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 claramente un registro agrícola la marca Aptelix 50 CE en México no sé si la pregunta es de México o de otro país ok dice Daniel Garduño alguna vez tratamos un colchón por parte superior pedimos cuarentena de 15 días para no usar el colchón y se lavaron los colchones con el sistema de inyección succión ¿fue correcto el método? ¿qué productos usaron? no lo sé entonces no no podría decir qué pasó químicamente pero miren aunque existe este vacío legal de la COFEPRIS en el caso de México pues también que obre el criterio o sea imagínense un bebé y que tenga contacto directo con una superficie tratada con insecticida pues creo que no es lo adecuado entonces mejor la parte inferior del box exprim las orillitas la parte de grietas y hendiduras de la cabecera o de la base de cama pero sí evitar el contacto directo con los insecticidas y pues hay otras técnicas complementarias ya vimos que el calor arriba de 50 60 grados ese calentamiento sí mata chinches y más si es por tiempo prolongado aunque en ese estudio presentaban menos de las 3 horas 2 horas 20 minutos que obtenían las mortalidades pero si ustedes lo aplican por 4 horas está mejor además siempre chequen especificaciones de los equipos de calor o de vapor a ver vamos a buscar otra qué tiempo es recomendable para fumigar y otra y aplicar otra se le cortó la pregunta que la vuelva a formular para entenderla un poquito a ver vamos a buscar otra dice qué productos del catálogo se pueden utilizar en termonebulización ah bueno termonebulización que no es la mejor técnica en chinche salvo cosas muy ay es que esto de de las galpones por así llamarles donde tienen a los pobres campesinos en estas áreas de cosecha de berries híjole ahí hasta de día caminaban por las paredes las chinches a lo mejor en este tipo de circunstancias podríamos recomendar nebulización con 2.5c pero no es la mejor técnica para un organismo críptico dice rodrigo cisneros muy buenos días ahorita tengo un caso en donde hay una persona que está incapacitada para poder moverse tienen presencia de chinche lo sabemos por qué a través de la presencia de piquetes qué podemos hacer o qué podemos usar para poder darle un servicio continuo y eficiente bueno número uno ver si los piquetes corresponden a chinche de cama porque lo sabemos porque tiene piquetes qué tal si es una alergia a medicamento y se le ven ahí una serie de papulitas y eso y a lo mejor fue una intoxicación con algún medicamento con un alimento entonces no siempre lo que parece piquete es un piquete hacer una una inspección mucho más detallada ya sabemos que el paciente no se va a poder mover pero por lo menos buscar si hay algún algún antecedente de de plaga de insectos no lo van a creer pero tengo unas imágenes no fue el caso de esta plática pero tengo unas imágenes donde hay lesiones en el cuerpo de una persona y fueron por merveduras de termita era termita el problema entonces este si les sugeriría que hicieran una inspección más detallada y determinar si realmente hay chinche de cama antes de de poder proponer ahora qué vamos a proponer no porque el paciente no se puede mover no sabemos si está limitado en movimiento en el sentido que ni siquiera lo podamos levantar de la cama o que sea una cama especial de hospital o que sea aunque sea una casa habitación a veces tienen que adquirir camas tipo hospital pues hay muchos detalles antes de darles una respuesta más concreta me gustaría conocer dice Daniel Garduño dice en caso de que se encuentren en las coberturas o pliegues de tapicería de un box o una sala la recomendación para una buena inspección sería quitar el tapiz pues ahí va a depender de lo que nos permite hacer el cliente el deber ser pues es hacer la inspección lo más detallada y la higiene lo más detallada pero hay cosas que a veces no nos dejan hacer ahí hay que platicar con el cliente y luego pues tendrías que tener conocimiento de cómo volver a poner lo que lo que moviste ahora sí que por eso hay que cargar con buenas herramientas también para hacer este tipo de trabajo dice Mario Enrique al nebulizar en interiores no habrá problemas que se queden residuos y que causen reacciones al cliente sí claro por eso les he comentado que no es la mejor técnica de aplicación en Chinchecama ¿dónde vive Chinchecama? si tú fuera Chinchecama ¿dónde te esconderías? así que siempre preguntas eso pónganse este en el papel de la plaga para decir a ver si yo fuera Chinchita ¿dónde estaría escondido? y ahí es donde tienen que aplicar el enceeticida focalizadamente preguntan que si el demanduvo se puede nebulizar nebulizar sí está descrita la técnica por un trabajo volumen en la etiqueta pero en interiores solamente puntualizo en interiores acuérdense que es una mezcla insecticida entonces vuelvo al punto en Chinchecama no es la mejor técnica no sé por qué les gusta tanto la nebulización ¿eh? volvamos ahí a los principios en las técnicas de aplicación ¿no? la nebulización algunas personas que pues están incorporándose a este mercado de control de plagas que van avanzando ahí en el en el conocimiento pues se les hace muy práctico porque avanzan muy rápido ¿verdad? porque hacen los tratamientos muy rápidos pero ¿qué pasa en una nebulización? en primer lugar las gotas son muy pequeñas y más cuando es termo o un trabajo volumen son gotas que pueden estar por debajo de las 30 micras y esas gotas no son gotas residuales en superficie de hecho a menor tamaño de gota menor residualidad entonces vas a fastidiar un buen producto que puede tener cuatro seis meses de residualidad por ejemplo el blando de mandú que alcanza cuatro meses de residualidad le vas a fastidiar la residualidad por una mala técnica de aplicación ahora para este tipo de plagas que viven en grietas y hendiduras chinches cucarachas hormigas treatomas pues ¿cómo va a llegar una nebulización a grietas y hendiduras? no llega no son gases la nebulización no es un gas ¿sí? no es un efecto ahí este de ley de Boyle ¿no? de que la presión se distribuye de manera homogénea en todas las direcciones las nebulizaciones no actúan como gas ¿no? ok bueno ya para cerrar vamos a responder unas dos más vale dice después de la aplicación ¿qué tiempo es recomendable que las personas entren a su casa a limpiar? bueno hay criterios ¿no? porque algunos autores dicen bueno ya cuando secó la aspersión ¿no? pero pues por regla general 30 minutos una hora es tiempo suficiente para después de una impregnación digo una aplicación una aplicación por por aspersión o por inyección a grietas y hendiduras ¿qué quieren decirles a sus clientes reingresen dos horas? pues todavía mejor ¿no? lo importante siempre limpien derrames en el piso sobre todo si hay niños y mascotas porque si hay un derrame y ustedes pues irresponsablemente lo dejan allí pues los niños pueden llegar y mojarse las manitas luego se tocan la cara se chupan el dedo el perro va y lo chupa entonces por favor este siempre que vean que hubo un derrame límpienlo ok la última dice ¿qué tan eficiente es el buen funcionamiento limpiar solo con agua después de la fumigación? ¿limpiar solo con agua después de la fumigación? entonces ¿para qué fumigaste? ¿o qué o qué te refieres con fumigación? porque también aquí este el término fumigación desde el punto de vista este de de la semántica de la palabra el fumigar es aplicar gases biocidas ¿sí? entonces para un control de chinche vas a utilizar fosfuro de aluminio o vas a utilizar este fosfuro de magnesio ¿no? floresolfurilo vas a utilizar gases fumigantes si ese es el término pues ahora sí que vas a matar lo que esté presente pero puede haber reinfestación no estás dejando protección prolongada si te refieres a un mal uso la palabra fumigante cuando te refieres a una aspersión o una inyección a grietas y hendiduras pues ¿para qué limpias? si lo que necesitas es dejar una capa insecticida protectora en los refugios de la chinche o en las superficies por las que transitan ok perfecto bueno doctora pues muchas gracias por participar este con nosotros le agradezco mucho su tiempo que que ha tenido tan interesante charla que pues como siempre es un gusto y un honor tenerla aquí en Ecosuministros y bueno pues este pues cerramos concluimos con esta con esta plática este recuerden pues ahí vamos a estar en redes sociales cualquier cosa duda comentario sugerencia que tengan en áreas de oportunidad que nos hayan visto pues ahí nos pueden mandar un mensaje ya saben vamos a estar continuando con este diplomado va a ser una especie de diplomado a lo largo del año con con sin gente entonces este pues para ahí para que estén atentos para que se lleguen sus reconocimientos cualquier cosa los que hayan llegado tarde pues ya saben colgamos los videos en youtube igual para que se suscriban le den like y que tengan estén atentos igual si están haciendo trabajo de campo que no lo hayan visto pues ahí pueden estar tomando la retroalimentación de los de los videos pues muchas gracias a todos los que asistieron este al inicio llevábamos ochenta y tantos este los primeros minutos antes de abrir pantalla veo que aquí ya hay un montón de comentarios muchas gracias por los comentarios tan amables que que nos hacen también hay opiniones de los que ya han utilizado mucho nuestros productos gracias ahí de repente leía uno que decía de mando es un producto muy muy bueno este ah también te preguntan de que si ya tienes avión bueno esas ya son preguntas comerciales pues el avión no ha dejado estar en méxico no ahí tenemos avión ahora sí que ya nada más es cosa que lo vayan coordinando su pedido con ecosuministro gracias gracias por por todos los comentarios muchas gracias ecosuministros por coordinar este diplomado y pues por por apoyarnos ahí con la logística también no muchísimas gracias doctora pues cerramos este cerramos cualquier cosa pues ya saben les reitero pues ahí están en las redes sociales vamos a estar teniendo cursos dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo para ver de qué les interesaría también tener este charlas hay una pregunta interesante esta sí me me voy a permitir contestarla de mandúo el el registro entró entró a prórroga en el mes de marzo recuerden que de acuerdo al reglamento plafest no se la autoridad no hace este tipo de trámites de manera anticipada ellos tienen 33 días antes de que venza lo que le llaman la vigencia de prórroga para iniciar su proceso y de ahí ellos tienen ahora sí que todavía se dan el lujo en varios días hábiles para contestar si puede haber alguna prevención al trámite pero durante todo ese proceso que dura la prórroga en manos de la autoridad el registro está vigente no hay cancelación de registro las formas en que la autoridad cancela el registro es por una cuestión que ellos evaluaron desde el punto de vista ecológico toxicológico y decidieron cancelarlo y en ese momento deja de aparecer en la página de la COFEPRIS o porque la empresa lo pide de manera voluntaria que se cancele yo en mis otras vidas llegué a hacer solicitudes de cancelación de registro cuando ya no los íbamos a vender entonces en el caso de demandúo está en el proceso de prórroga dentro de los tiempos estipulados por la COFEPRIS en el reglamento PLAFES por lo tanto el registro no está cancelado y lo pueden seguir utilizando ¿sí? Listo perfecto si necesitan la papeleta para demostrar al auditor que se ingresó el procedimiento en tiempo y forma por parte de singenta esa papeleta y copia de la carta con la que se ingresó la pueden solicitar ecosuministros ellos ya tienen esta documentación para los productos que están en prórroga por favor así es sí Tere sí sí tenemos Tere Francis sí tenemos tienda en Puebla ok y también acuérdense que no solamente es de mandúo para chinche cama el diametoxan solito viene en Optigar Flex y este y también ahí es muy eficiente en rentabilidad Optigar Flex para chinche de cama no muchas gracias a ti gracias por apoyarnos ustedes que que estén implementando ustedes ya saben se lo repito cada curso son son lo más importante que que tenemos nosotros como como empresa como valor estarles dando el aprendizaje continuo es es importante para ustedes listo bueno pues ya ahora sí concluimos se nos alargó un poquito la 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 sesión de preguntas y respuestas pero no se preocupen cualquier cosa pues ahí estamos este en redes en redes sociales nos pueden mandar un mensaje ya saben este y cualquier cosa pues ah mira aquí nos dicen pulgas y garrapatas cursos de estos temas pulgas y garrapatas próximamente próximamente sí los vamos a tener ajá ok muy bien bueno ahí vamos a tomar en cuenta lo que nos nos piden los clientes curso de alacranes mira también bueno mosca blanca es una flaga agrícola que pues a veces con problemas en jardinería pero ahí ya les di la receta octigar flex acuérdense que mosca blanca es un insecto que se alimenta de manera chupadora se alimenta de la savia de las plantas por eso las las jode tanto octigar flex al ser un producto sistémico el diametoxana es un producto sistémico les va a ayudar a controlar mosca blanca pues octigar flex para mosca blanca alacranes claro que sí también hay zona bajío muy importante en cuestión de problemática alacranes de alta peligrosidad hay argentina saludos hay varios de argentina dicen que ya tienen también allá avión en argentina claro lo lancé hace unos años ahí nos ayudan en la comercialización los amigos de chemotérica promociones bueno eso sí ya lo ven directamente con el área comercial de ecosuministros por favor productos para árboles frutales ahí pónganse en contacto con los compañeros de agrícola de singenta porque nosotros vemos la parte de productos no agrícolas es decir lo que tiene que ver con salud pública control de plazas urbanas en la parte de professional solutions de singenta ah luego acá dice por eso te pregunté por el Actelix 50 es Franco Matías por eso pero por eso de que bueno Actelix 50 CE en México es una marca agrícola por eso hice la observación que es para tratamiento de granos alacran importante ah para el control que lo tomamos en cuenta mira Franco este con para no dejarte el hueco en México no sé si tú eres de México pero en México tenemos tres diferentes registros para la marca Actelix Actelix 50 CE es agrícola es para granos almacenados no está recomendada para plagas urbanas por lo tanto no lo puedes usar en Chinche Actelix Vectores con registro uso salud pública está este recomendado solo para venta gobierno solo lo compra el gobierno porque es uso salud pública y Actelix Vectores registro urbano tiene diferentes plagas urbanas en la etiqueta pero no lo tenemos en venta en este momento en México ¿no? listo ah el Actelix 50 es de Argentina ah en Argentina ya es que estás en Argentina mira este te voy a a escribir aquí en el chat a ver cómo le escribo acá el correo de Rafa a ver pregúntale a nuestro compañero allá al gerente cono sur Rafael punto Alonso arroba sin gente punto com que te lo paso en el chat Rafael Alonso arroba sin gente punto com él ve el negocio de Chile Argentina Bolivia Paraguay Uruguay entonces ahí puedes consultarle lo que lo que está en la etiqueta listo Franco saludos listo igual pues les dejo aquí el link del canal se los voy a fijar también aquí en el chat el canal de YouTube los que entraron está un poquito más tarde que se les haya dificultado algo por ahí para que se se suscriban se suscriban y vamos a estar colgando el video en estos días a lo mejor hoy o o o a más tardar mañana ya lo vamos a estar colgando igual para que lo copien bueno igual nos pueden encontrar como ecosuministros oficial en YouTube para para los que ahí los tengan presente y bueno siendo 5 de abril a las 12 en punto clausuramos este evento chao perfecto listo listo bueno ahora sí que ya nos alegramos un poquito y ya saben cualquier cosa pues aquí estamos al pendiente en redes sociales y bueno pues ahí les dejo el link de YouTube muchas gracias por haber participado con nosotros y esperen por ahí los próximos cursos que vamos a estar teniendo con nosotros todo nos vemos que vamos a ir a que vamos a ir a y y a a Gracias.